Hoy en Inversionista, ¿está preocupado por el tipo de cambio? Conozca cómo calcular una cobertura cambiaria y así refugiarse de cualquier volatilidad. Rodolfo Herrera, director de Banca de Empresas y Mercados Globales de La Vivienda, nos explica. Una cobertura cambiaria es un instrumento financiero para empresas importadoras y exportadoras que lo que le permite es cubrirse ante volatilidades o fluctuaciones del tipo de cambio. En La Vivienda tenemos un equipo especializado, profesional, que se dedica a la asesoría y a dar diferentes alternativas a nuestros clientes y a las empresas en general para poder optimizar sus negocios cubriendo sus riesgos de tipo de cambio. Las coberturas cambiarias son productos o instrumentos financieros que son muy utilizados desde hace mucho tiempo en los mercados internacionales. En Costa Rica es un producto relativamente innovador, ya que no es en el día a día que se ejecutan este tipo de transacciones. Sin embargo, La Vivienda hace 8 años fue el primer banco aprobado por el Banco Central y por la Superintendencia General de Entidades Financieras para ofrecer este tipo de productos a las empresas en Costa Rica. Creemos que este es un momento idóneo para que este mercado se evolucione y haya mucho más actividad, dado que hay un nuevo reglamento en consulta en el Banco Central que creemos va a incentivar a los bancos y a los diferentes participantes en utilizar este tipo de instrumentos. Este es un producto realmente sencillo que puede ser utilizado por cualquier empresa que tenga la necesidad de comprar o vender dólares en el futuro y que quiera cubrirse entre volatilidades del tipo de cambio. Básicamente hay dos modalidades para liquidación de estas operaciones. Una es la modalidad conocida como Full Delivery, que se hace el intercambio total de los colones contra los dólares o los euros contra los dólares o cualquier otro par de monedas. Y la otra modalidad es la modalidad conocida como Non-Delivery Forward, que lo que se hace es que en la fecha de liquidación se pagan diferencias entre las monedas que se han pactado a las condiciones previamente pactadas. Las coberturas cambiarias pueden ser utilizadas por cualquier empresa que tenga una exposición al tipo de cambio. Entonces, por ejemplo, empresas exportadoras que tienen sus gastos en colones, llámese planillas, proveedores, pago de impuestos, pero que sus ventas son en dólares, a la hora de adquirir una cobertura cambiaria tienen certeza de la cantidad de colones que van a recibir a la hora que venden esos dólares en el exterior para pagar sus obligaciones en colones. Lo mismo ocurre con una empresa importadora que tiene sus ingresos en colones, pero a la hora que compra sus inventarios o su maquinaria, generalmente las importa de otro país, ya sea en dólares o en euros. Al importador le da la seguridad de los colones que va a tener que pagar por esas importaciones y que los colones que tiene de ingreso pueden cubrir esas obligaciones. Adicionalmente, este producto da certeza de los presupuestos de las empresas. Todas o una gran cantidad de empresas hacen presupuestos anuales y cubrir esos presupuestos anuales con este producto lo logra, porque realmente elimina la volatilidad de tipo de cambio en los diferentes muros del balance. Para dar un ejemplo de este producto, supongamos que un importador tiene que comprar una maquinaria por un valor de un millón de dólares y que tiene que pagar en seis meses. Llama a la vivienda, pacta un tipo de cambio forward a un tipo de cambio de 580 colones por dólar. En el momento en que llega la liquidación, o sea, seis meses después de haber cerrado esa transacción, el cliente tiene dos opciones de acuerdo a las modalidades del forward. Ya sea, entregar a la vivienda los 580 millones de colones y de la vivienda darle el millón de dólares, o bien, mediante un contrato de MDF o no delivery forward que mencionamos anteriormente, que lo que paga son diferencias. Entonces, si el tipo de cambio de Monex, que es el tipo de cambio de referencia, está a 585, entonces la vivienda le reconoce al cliente esos 5 colones sobre el millón de dólares. Si el tipo de cambio está en 575, entonces el cliente reconoce esos 5 colones a la vivienda sobre el millón de dólares y, por ende, económicamente, el cliente termina comprando esos dólares a 580 en la fecha de liquidación, de acuerdo a lo que se había pactado en el contrato.